Hola, estamos en el sexto foro de colaboración contra la disparidad de la Asociación Americana de la Diabetes. Mi nombre es Mariana Everly Blaylock y estoy aquí con el doctor Pedro José Greer. Sí, desde el siglo. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Uno, gracias por la invitación. De nada, queríamos preguntarle un poco sobre qué es lo que espera de este foro, qué es lo que usted quiere mencionar como mensaje principal y sobre todo cómo la diabetes está afectando a la comunidad hispana. Bueno, vamos a comenzar con la otra. ¿Cómo está afectando la comunidad hispana diabetes? Diabetes es una cosa que está matando a nuestra comunidad. Tenemos las incidencias más grandes y más altas en este país de diabetes. Las causas no son todas genéticas, pero la genética es una cosa importantísima. Es dieta, es ejercicio, es los recursos que uno no tiene, es la falta de acceso a ver un médico o un profesional de salud. Son todas estas cosas juntas que están afectando a nuestra comunidad. Y la cosa mala es que no solamente es el diabetes que es malo, que se puede tratar y curar, pero el hecho de que el diabetes cuando no se trata le da consecuencias de infarto de corazón, pérdida de las piernas, fallo de los riñones con diálisis. Uno puede estar ciega, la segunda causa en este país de estar ciego. Causas de derrames cerebrales, causas neurológicas que afectan de todo, cánceres del esófago, del colon, del ovario. Todas son consecuencias de diabetes y la diabetes es consecuencia de otras cosas. Cosas de lo cual se pueden curar y tratar a nivel comunitario y a nivel familiar. La familia es una de las cosas más importantes para nosotros. Una madre con diabetes no puede cuidar a los hijos. Si no tiene la propia dieta, le puede dar las mismas causas del diabetes a los niños, especialmente si tienen causas de relaciones genéticas. Tiene que ser ejercicio. Por formar y trabajar con la familia y la comunidad, llegamos a las soluciones de estos problemas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con este foro, y lo otro que han hecho, es que la Asociación Diabética Americana, una organización tan grande, están llevando lo que están haciendo a las comunidades que están en los más altos riesgos, y desultariamente son muchas de las comunidades con los mínimos de recursos. Por eso es que tenemos que trabajar juntos. En la profesión mía, tenemos que ver a todos los pacientes, punto y parado. Nuestros estudiantes tienen que ir a la comunidad a aprender en la comunidad. La comunidad tiene que ser los profesores, la comunidad tiene que ser las salas donde aprendemos estudiantes. Cómo estas interacciones funcionan para mejorar la vida de una persona, para que nuestros hijos tengan la oportunidad de ser lo que quieren hacer, si quieren hacer médicos, si quieren hacer negociantes, si quieren hacer, desultariamente, derechos, pero es otra cosa. Que tienen la oportunidad de hacer estas cosas. Las cosas en la salud no se pueden hacer, por eso es que esto es tan importante. Por primera vez, en la historia de nuestro país, la generación de nuestros hijos no van a vivir al mismo tiempo que nosotros por estas disparidades que existen con diabetes y cosas. Y eso se puede cambiar. Y una pregunta más, ya que usted ve a pacientes personalmente y trabaja de cerca con la comunidad, si tiene y conoce los desafíos de nuestra comunidad, tal vez tres consejos si le daría a un paciente que de repente tiene diabetes pero no se está tratando. Una persona que tiene diabetes, tiene una historia familiar de diabetes, tiene la presión alta, que se ve como un médico primario, número dos, que pregunta al médico cuáles son las cosas que necesita hacer, qué es la dieta, que si pueden, si tienen en la comunidad, y muchos tienen clases de dieta diabética, clases de cómo manejar la enfermedad y cómo prevenir las consecuencias. O sea, no tienes miedo de no ir al médico. Y a nuestra profesión de médicos, vamos a ver todos los pacientes. Tenemos que hacerlo. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y por darnosle su tiempo y por cuidar nuestra comunidad. Bueno, ese es parte de nuestro grado. Lo que ustedes están haciendo viene de sus corazones. De nosotros, del corazón por el grado, estamos obligados a tratar a todos. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. That's a Hispanic ending.